Vamos a enlazarnos con nuestra compañera Ileana Leiva, que ya está lista para compartirnos más información. Ileana, buenos días. Buenos días, qué gusto poder saludarlos. Vamos a hablar sobre los accidentes de tránsito que han ocurrido en las últimas horas. Y es que uno de esos percances viales ocurrió específicamente en el kilómetro 15 y medio de la carretera de Oro. Según informaron las autoridades, el conductor de este camión impactó debido a que perdió el control por conducir a excesiva velocidad. Además a esto, la Policía Nacional Civil dice que no descartan que esta persona haya ido conduciendo bajo el efecto de bebidas embriagantes, ya que dentro del camión se encontraron varios envases de cerveza. Además, hay que mencionar que fue una importante labor la que realizaron los miembros de los cuerpos de socorro para poder rescatar a estas personas, ya que habían quedado atrapados entre los hierros de este camión, ya que ustedes pueden ver el impacto que sufrieron, pues que fue bastante fuerte y es ahí donde ellos habían quedado atrapados. Y los elementos del cuerpo de socorro tuvieron que utilizar equipo hidráulico para poder rescatar a estas personas, quienes fueron trasladadas hasta el Seguro Social de la Matepec con varios golpes, sobre todo en los miembros inferiores. Pero escuchemos más detalles por parte de Carlos Fuentes, de Comandos de Salvamento. Se imaginaban que era un accidente con personas atrapadas, llegando al lugar pudimos constatar que se encontraban tanto el piloto como el copiloto, ambas personas se encontraban atrapadas entre los hierros retorcidos, se tuvo que utilizar equipo para poderlo liberar de los miembros inferiores. Afortunadamente, pues, solo llevan traumas cerrados, no hay ningún trauma abierto, y por supuesto, este accidente de tránsito, a pesar de lo impactante que se ve, este accidente, pues, no ha dejado ninguna persona fallecida, gracias a Dios. Han trabajado, pues, tres instituciones, coordinadamente, Cruz Verde, Médicos Sin Frontera y Comandos de Salvamento, para poder liberarlo entre los hierros. Afortunadamente, pues, este accidente, pues, por lo menos han quedado con vida las dos personas. Bueno, ahí teníamos las declaraciones de Carlos Fuentes de Comandos de Salvamento, y hay que mencionar que estas dos personas que habían quedado atrapadas son dos empleados de una empresa de aire acondicionado, quienes fueron identificados como Johnny Castellanos, de 34 años, y Marcos Flores, de 30. Así que eso ha sido parte de lo que ha ocurrido en las últimas horas, y importante también el llamado que hacían los elementos de los cuerpos de socorro para que las personas tengan precaución en las carreteras y evitar este tipo de accidentes. Ya Carlos lo mencionaba, en este caso no hubo persona fallecida debido a que esta situación pudo haber sido más fatal, digamos, porque ustedes pueden ver cómo quedó de destrozado este camión, pero afortunadamente ambas personas solo resultaron con algunos golpes de consideración. Así que esto ha sido parte de la cobertura que ha realizado nuestro colega José Delgado durante las últimas horas. Así es, bueno, es de recalcar, Ileana, también que en esta carretera se suma al peligro, digamos, la situación de que hay poca, pero muy poca iluminación, y esto pues hace que sea más riesgoso circular por ahí. ¿Por qué? Porque imagínate, en la noche si está lloviendo, de pronto, digamos, se va circulando en una zona en la que casi no tiene visibilidad, y la falta de iluminación, pues, no contribuye mucho a que puedas hacer, digamos, de esa circulación con seguridad. Así es, Manuel, y a eso le estamos sumando que, como tú ya decías, no está solo la situación de la poca iluminación y de la lluvia, que también provoca que las carreteras estén muy lisas, sino que también la Policía Nacional Civil mencionó que ellos aparentemente habían ingerido bebidas embriagantes, sumándole todavía más riesgo a esta situación, efectivamente, que ellos conduzcan de esta forma, poniendo en riesgo no solo su vida, sino también de las personas que incluso ellos pudieron haber colisionado con otro vehículo y dejar más personas lesionadas. Así que llamamos también para hacer conciencia de este tipo de situaciones, de no tomar si siempre las personas saben que le va a tocar conducir. Claro, ese es un llamado que hacemos a diario y que seguramente no nos cansaremos de reiterar, porque obviamente es la causa de muchos accidentes de tránsito. En esta oportunidad, Ileana, mencionamos que no hay víctimas fatales, pero, pues, claro que tendrán que lidiar con las consecuencias físicas de este accidente y, por supuesto, pérdidas económicas. Ahí también veíamos cómo se trabaja en coordinación con tres instituciones que están ayudando a estas personas que habían quedado atrapados prácticamente entre este vehículo. Pero, pues, que nos quede para la reflexión también sobre la responsabilidad que se tiene en el momento de conducir. Así es, Lorena, y es que las mismas autoridades lo han dicho. Conducir es una gran responsabilidad que tenemos que tener, ya que no solo corre en riesgo, digamos, una imprudencia que nosotros podamos hacer, pone en riesgo la vida de otras personas y la de nosotros. Imagínate, en este caso tú mencionabas, ellos van a quedar con algunas lesiones de consideración, no sabemos si eso va a tener secuelas y todo, por un momento, por una imprudencia que esas personas cometieron en las carreteras de nuestro país. Y como siempre reiteramos, hay que conducir a una velocidad moderada y, sobre todo, si a esto le estamos sumando, los factores como la falta de iluminación, lo del liso de las carreteras, todavía hay que tener más precaución. Bien, Ileana, muchas gracias por el reporte que nos estás dando. Ya más adelante nos vamos a enlazar contigo para que nos ayudes con el tema del tráfico, donde sea que te desplacés, y también más información que hoy se está en tu agenda de cobertura para este día jueves. Un saludo y feliz inicio de mañana y de día para vos, Ileana. Gracias. Igualmente, compañeros, nosotros en estos momentos nos vamos a trasladar hasta otro punto para llevarles más información. Gracias.